Continuamos haciendo el espectáculo para ti y algo que dice y suena más o menos así A un nuevo tema arriba de Bufinia El Mariachi Que venga 2022 para ti Y de esta ocasión vamos a saludar a los nuevos amigos de Víctor Freikop que nos acompañan las redes sociales Víctor Freikop que nos acompañan las redes sociales Seguimos haciendo la mejor historia del mundo Con Mata Chimali 2022 venga Mata Chimali, Mata Chimali Con el aplauso fuerte para la familia Carrasco Primera para ella Mata Chimali 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 Lo mejor de lo mejor. 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 Lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor. Lo mejor de lo mejor. 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 Lo mejor.